Amigos, como siempre es un gusto poderlos saludar en esta ocasión desde el nido de los pájaros rojos, los cardenales de Arizona, que sin lugar a dudas, sin temor a equivocarme, es la sorpresa en esta semana número 3, después de vencer a los vaqueros de Dallas por marcador de 28 a 16. Muy bien por parte de Arizona, lo de Joshua Dobbs consiguiendo 189 yardas en 21 intentos, conectó en 17 ocasiones, Arizona corriendo el ovoide, lo hicieron muy bien, James Conner, Joshua Dobbs, Rondon Moore también haciendo su labor y tuvimos la oportunidad de platicar con los colegas en español de los Cowboys de Dallas, se quedaron con la boca abierta después de lo que vieron en esta tarde, noche de domingo aquí en el nido de los cardenales. ¿Qué sigue para ellos? Bueno, Arizona estará enfrentando el próximo fin de semana a San Francisco, estarán jugando de visita, tratando de empatar la foja porque están en este momento con un ganado y dos descalabros, así es que estaremos siguiendo a estos pájaros rojos en su andar en esta campaña. Yo me despido, no sin antes recordarles que tenemos nuestras redes sociales, tenemos nuestra página también en internet www.12news.com, diagonal, español, con toda la información de la comunidad y por supuesto de los deportes. Que tenga un excelente inicio de semana y nos reencontramos la próxima aquí a través de 12 News Deportes.